Bueno, pues nada, muy buenas tardes y bienvenidos a este webinar sobre avances en diagnóstico oncológico por NGS. Yo soy Verónica López, directora comercial en España de Viva Rai y mientras esperamos que se acaben de conectar todos los asistentes y vamos a dar un par de minutos de cortesía, les explico un poco brevemente cómo vamos a realizar este webinar y cómo funciona, ¿vale? El webinar tendrá una duración aproximadamente de unos 40 minutos que lo realizará mi compañera Noemi Rivas y una vez acabe la presentación dispondremos de unos 10 minutos más para responder preguntas y dudas que vayan surgiendo a lo largo de la charla. Para realizar la sesión de preguntas disponen a mano derecha de un chat donde pueden interactuar con nosotros y exponer todas las preguntas que les vayan surgiendo a lo largo de la charla. Intentaremos responder a todas las preguntas que surjan durante la charla, pero si ven que alguna de las preguntas quedan pendientes de contestar no se preocupen ya que las contestaremos posteriormente mediante correo electrónico. En la parte izquierda del chat, en la quinta posición, tienen una opción llamada offers que ahora mismo se las presento. Esta opción estará, ahora la tienen disponible, ¿vale? Esta opción es para que a medida que vayamos avanzando en el webinar, si en algún momento pues necesitan que se les comente pues alguna opción, tener disponible ampliar la información o concertar alguna reunión, clicando sobre la opción de offers pueden escoger un horario y concertar una reunión con nosotros. Bueno, ya son las 4 y 3. Vamos a empezar el webinar sobre avances en diagnóstico oncológico por NGS, así que les voy a presentar a mi compañera Noemí Rivas que se va a encargar de este webinar. Noemí es licenciada en biología y en el año 2016 se doctoró en el Instituto de Neurociencias del CSIC por su trabajo con genes supresores de tumores implicados en el desarrollo de gliobastromas y posteriormente estuvo como investigadora postdoctoral durante cuatro años en la Universidad de Michigan, donde además estudió y bueno, estuvo investigando sobre células madre y genética del cáncer desde múltiples enfoques que abarcaban desde la transcripción hasta la epigenética. Actualmente ella está al frente del Departamento de Investigación y Desarrollo en BioArray y es la responsable del Departamento de Genética Oncológica, donde trabajamos para ofrecer las últimas y más rigurosas soluciones para el diagnóstico genético del cáncer. Así que sin más, les dejo con Noemí. Muy bien, pues muchísimas gracias Verónica por la introducción. Voy a pasar ya directamente a compartir la presentación. Aquí estamos. Vale, bueno, pues nada, muy buenas tardes y muchas gracias a todos por hacer hueco y estar con nosotros esta tarde en este webinar. Soy Noemí Rivas, como ha comentado Verónica. Soy la responsable de Oncología Genética aquí en BioArray y esta tarde os voy a hacer una pequeña visita o una guía acerca del catálogo de soluciones en Oncología Genética que a día de hoy ofrecemos aquí en BioArray. Como sabemos, el estudio genético del cáncer es una herramienta tremendamente útil y muy, muy potente, puesto que conocer las mutaciones genéticas que subyacen a un tumor o un tipo de cáncer nos puede ayudar a hacer una mejor clasificación del mismo y saber al tipo de cáncer al que nos estamos enfrentando. Además, muchas de estas mutaciones nos pueden dar una indicación de cuál es la prognosis o cuál va a ser la prognosis, así como cuál puede ser la posible evolución que muestre tal cáncer. Pero sin duda una de las aplicaciones o de las funciones más importantes que podemos encontrar es que el conocer el mapa mutacional de un tumor en concreto nos puede asistir y ayudar a la hora de hacer una selección de tratamiento lo más ajustada posible a cada uno de los pacientes y en el caso de que desafortunadamente pues no hay un tratamiento disponible también conozcamos los ensayos clínicos que se están llevando a cabo para cada una de ellas y podamos o no considerar la incorporación de nuestros pacientes a los mismos. Como digo pues la investigación acerca del cáncer es un campo terriblemente o increíblemente productivo con avances continuos, de hecho encontramos que aparecen nuevas dianas terapéuticas casi a diario y que se empiezan a explorar para su planteamiento en el uso clínico y como dianas terapéuticas como digo. De la misma manera y casi de la mano van apareciendo continuamente nuevos fármacos y drogas así como se ponen en marcha nuevos ensayos clínicos a fin de probar la posible utilidad de los mismos. En definitiva lo que nos encontramos a día de hoy es un catálogo bastante variado y bastante complejo de posibles tratamientos en función de las características de las mutaciones que presenta un determinado tumor. De manera que el diagnóstico genético nos asiste, nos ayuda a entender el mapa puntacional de nuestro tumor y relacionarlo con los posibles tratamientos más adecuados y sobre todo más personalizados para cada tipo de paciente que estemos tratando. Y por supuesto pues esto se viene a traducir en buscar una mejora en la respuesta de tal paciente y por supuesto un incremento en el porcentaje de la supervivencia. Nosotros desde BioArray ofrecemos soluciones para el diagnóstico genético-oncológico a través de NGS, Next Generation Sequencing, para como digo dar respuesta a las principales demandas que creemos están presentes en este campo. Así que haciendo uso de esta tecnología de referencia evaluamos para cada caso el grupo de genes comprobada utilidad clínica que se ha definido para dicho cáncer o dicho tumor. Nuestro objetivo va a ser siempre el de ofrecer a los expertos que trabajáis con cáncer, el de ofreceros los resultados de la forma más clara y fácilmente interpretable posible sobre este mapa de mutaciones que como digo va a estar presente en la muestra pero también acerca de las líneas de tratamiento o los ensayos clínicos que sean más recomendables en cada uno de los casos. Y todo ello sin perder nunca el foco de la información adicional que proporcionamos que es relevante y que tiene en cuenta siempre las últimas actualizaciones en materia de investigación y ciencia así como lo que vamos recopilando por parte de las agencias y la de industria farmacológica. Para ello lo que hemos hecho es hacer una selección de los test que han mostrado ser líderes en sensibilidad, especificidad y reproducibilidad. Y como digo y he dicho anteriormente nuestro compromiso va a ser siempre el de ofrecer estos resultados en forma de contenido altamente relevante para los especialistas y todo ello sujeto a continua actualización puesto que siempre estamos en continua actualización y en comunicación con las agencias reguladoras con la información que va apareciendo en investigación y que se va publicando y por supuesto también con las novedades que van ofreciendo la industria farmacológica. Así que sin pararme mucho más en ello voy a pasar directamente a hablaros de este catálogo de soluciones que hemos puesto a disposición del diagnóstico genético en oncología. Tal cual os lo voy a enseñar lo que vamos a tener es tres grandes grupos de pruebas y este primer grupo hace referencia a las pruebas que hemos diseñado para el estudio de tumores sólidos a través de biopsias de tejido. Vale, pues el primero de los paneles que proponemos es el que ya hemos llamado panel comprensivo de cáncer plus. Este panel pretende ser un panel como ahora veremos enseguida muy completo, muy comprensivo y que va a permitir un estudio como digo tremendamente completo del mapa de mutaciones presentes en cualquier tipo de tumor sólido independientemente del tejido de origen del mismo. De manera que aquí independientemente del tipo de cáncer que tengamos este panel estaría bastante ajustado para poder hacer el estudio del perfil genético de cualquiera de estos tumores sólidos. Como vamos a ver aquí, esta es un poquito la composición del panel. Hablaríamos de un panel que se compone por más de 500 genes, una gran cantidad de genes, entre los que podríamos evaluar distintos tipos de lesiones. Vamos a ser capaces de evaluar tantas lesiones de nucleótido sencillo, SNVs, como otras pequeñas direcciones o inserciones, los kinders, tanto también como grandes cambios en el número de copias de los genes. Pero además, como en este panel no sólo extraemos ADN, sino que además extraemos ARN, vamos a ser capaces también de informar acerca de la posibilidad de presencia de genes de fusión. Pero sin duda, uno de los puntos más importantes a tener en cuenta en la elección de este panel es que aportamos dos datos claves de información aquí, que son la inestabilidad de microsatélites y el tumor mutation burden o la carga mutación. Estos dos últimos marcadores han demostrado tener una gran cantidad, una gran utilidad, sobre todo en el estudio o la posibilidad de administrar inmunoterapia pacientes. Así que es un panel, como digo, extremadamente completo, que no sólo aporta información de tipo mutacional relativa a genes específicos, sino que además tenemos estas dos piezas claves de información, como es el índice de tumor mutation burden y la inestabilidad de microsatélites. Vale, pues aquí vuelvo a mencionar un poquito lo mismo, como decía, a través de una muestra de biopsia del tejido afecto, ya sea un tejido fresco o en parafina y únicamente a través de 20 nanogramos de ADN y ARN somos capaces de hacer extensas librerías para la secuenciación masiva y evaluar todo este tipo de lesiones de las que ya os he mencionado. Pues tanto lesiones pequeñas, de nucleótido sencillo, como índices, cambios en el número de copia de un gen, los genes de fusión y también estos últimos dos parámetros que ya he mencionado varias veces. Una cosa importante creo a tener en cuenta es que a pesar de que hablo de que son más de 500 genes y es un panel extremadamente grande y completo, no se ha perdido el foco de hacer una selección comprensiva de estos genes, de manera que son genes que han mostrado utilidad en la práctica clínica o que son prometedores para los tratamientos y los ensayos clínicos que se están desarrollando en el futuro. Así, por ejemplo, vemos que incluimos por supuesto todos los genes de la ruta de reparación homóloga, por supuesto los archiconocidos BRCA1 y BRCA2, pero también incluiríamos otros tantos genes que son fundamentales o muy importantes a la hora de evaluar el tratamiento a seguir, como es el receptor EGFR o el gen BRAF, las mutaciones de BRAF, las mutaciones INCARAS, ER2 o también como digo fusiones importantes a nivel de selección de tratamiento, como son las fusiones que pueden aparecer en el gen ALCA. En definitiva, un panel tremendamente completo, completamente adaptable a cualquier tipo de tumor que tengamos, tumor sólido que tengamos independientemente del tejido de origen y que no sólo aporta información de tipo mutacional relativa a genes, sino que además va a tener estas dos piezas fundamentales de información que van a ser interesantes en el caso de ciertos tumores y en el caso de considerar la inmunoterapia. Aquí antes de pasar al siguiente panel, perdón, sí que hemos incluido simplemente unas tablas en las que se han recogido los genes, estos más de 500 genes y el tipo de lesiones que se miran en cada uno de ellos. Aquí tendríamos el grupo de genes en los que se evalúan estos hotspots, el grupo de genes en los que se ve el cambio de número de copia, genes en los que se evalúa más de un parámetro, etcétera, etcétera. Como digo, estas tablas estarían completamente a vuestra disposición en el caso de que las necesitarais y tendréis idea exactamente de lo que se busca en cada uno de estos genes que componen el panel. El siguiente panel es un poquito en el mismo sentido que el anterior, pero vendría a ser como el hermano pequeño del panel anterior. Este es el panel comprensivo de cáncer. Esto es así porque sigue siendo un test. Hemos diseñado un segundo test con el mismo fin que el anterior en el sentido de que sería un test muy amplio y comprensivo para ser capaz de asistir al diagnóstico genético de cualquier tumor sólido independientemente del tejido de origen, pero en este caso prescindimos de esos últimos dos biomarcadores de los que os comentaba. No se estudia ni la inestabilidad de microsatélites ni se estudia la carga mutacional. De manera que esto es un poquito en función de las necesidades que se planteen y del tipo de tumor con el que estemos trabajando, se puede seleccionar uno u otro, pero ambos dos, como digo, son tremendamente extensos. En este caso se pasa a evaluar 161 genes, es un número más pequeño pero nada desdeñable, entre los que, como decía, evaluamos más o menos el mismo tipo de lesiones genéticas. Tanto hotspots, lesiones puntuales, como indes, cambios en el número de copia de un gen, y también, como extraemos no solo ADN pero también ARN, podemos evaluar la presencia de genes de fusión. Igualmente, dentro de estos 661 genes se ha hecho una selección muy pensada, muy adecuada a los genes que tienen actualmente utilidad clínica, que son accionables o que presentan interés de cara a la investigación y el futuro desarrollo de posibles dianas terapéuticas. De manera que, como decimos, pues eso, tenemos una altísima cobertura de genes que tienen que ver con la reparación del ADN, entre estos 161, genes que tienen que ver con el ciclo celular y, por supuesto, pues no dejamos de lado, como decía, muchos de estos genes que sabemos que mutaciones en estos genes pueden ayudar a indicar más claramente el tipo de tratamiento que más nos interesaría en cada uno de los casos. Como digo, lo principal a recordar es que igualmente sería un panel grande, comprensivo y muy efectivo para hacer el diagnóstico genético de cualquier tipo de tumor, pero en este caso no tendríamos esa información relativa a la carga mutacional y a la inestabilidad de microsatélites. Nuevamente, aquí lo que tenemos es una tabla resumen en la que incluimos estos 161 genes y un poquito el tipo de lesión que se vería en cada uno de ellos. Y, como ya digo, pues en el caso de que la necesitéis la vais a tener más que disponible y podéis ver exactamente de los genes de los que estamos hablando. Muy bien, vale, pues el siguiente panel es, o el siguiente grupo de paneles en realidad son test dirigidos a ciertos tipos de cánceres. Van a ser paneles algo más pequeños, más restringidos porque lo que se ha buscado aquí es hacer una selección mucho más efectiva de genes que tienen que ver o que tienen algo que decir para el tipo de cáncer que estamos evaluando. Y esto se ha hecho sobre todo pues para tipos de cánceres que tienen una incidencia algo superior en la población y que además están bastante bien estudiados y podamos dar información claramente accionable. El primero de ellos es el que ofrecemos como test de cáncer colorectal. Bien, pues en este caso tenemos un panel que incluiría 18 genes, entre los que incluiríamos los genes de la mismatch repair pathway. Vale, tenemos todos estos genes, el MLH1, el MSH2, MSH6 y PMS2, con lo cual tendríamos muy cubierta esa esa vía de reparación del ADN pero sin dejar de lado otros genes que también son muy importantes en cáncer colorectal como es la evaluación del gen APC o el gen MUTIH y además incorporamos por supuesto otros genes como KRAS y NRAS donde se ha visto que mutaciones en estos genes pues pueden ser informativas en cuanto al mejor tratamiento que administrar al paciente. Vale, aquí tendríamos la lista completa de estos 18 genes que como digo se han seleccionado por su probada utilidad en cáncer colorectal. De la misma manera seríamos capaces de evaluar tanto cambios de nucleótido sencillo como en este caso también cambios en número de copia y tal y como definía al principio estos test se han preparado para aportar una muestra de biopsia del tejido afecto y siempre siempre que se pueda recomendamos altamente que se nos proporcione también una muestra de sangre del paciente de manera que seamos capaces de dar información tanto de mutaciones germinales como de mutaciones somáticas. Aquí simplemente se hace también un breve apunte en que excepcionalmente o particularmente más bien podríamos admitir también una muestra de sangre única del paciente, esto sería sólo en los casos de pacientes que no tienen un tumor activo pero que desearan conocer el riesgo de cáncer hereditario asociado a alguno de estos genes. El valor de la prueba pues como ya comentábamos anteriormente es tremendamente interesante e importante conocer el mapa de mutaciones del tumor con el que nos estamos, al que nos estamos enfrentando porque esto no sólo nos va a permitir caracterizarlo y categorizarlo lo mejor que podamos sino que nos va a ofrecer una guía en cuanto al manejo y la posible selección de tratamientos más ajustada al tumor al que nos estamos encontrando. Además en este caso con el cáncer colorectal y la evaluación de estos genes de la misma Churriper Pathway podríamos empezar a pensar en si por ejemplo el paciente cumple criterios para ser asociado a un síndrome de Lynch o no los cumple. De la misma manera y dado que incluimos también otros genes interesantes también podríamos evaluar la presencia o la posibilidad de polipomatosis adenomatosa familiar gracias a que estudiamos el gen APC y también la poliposis colorectal asociada al gen MUTIH. Muy bien, pues el siguiente test es el test de detección de microsatélites. Este vendría un poquito a coalición de la anterior aunque es un test completamente independiente es un test que también puede resultar muy interesante en el análisis de cánceres colorectales. Como sabemos la inestabilidad de microsatélites es un biomarcador que en los últimos años ha cobrado cada vez más fuerza porque es un muy buen indicador que nos puede guiar acerca de la utilidad de la inmunoterapia para ciertos pacientes. Los microsatélites en realidad son regiones del ADN que como digo varían en longitud y la variación de esta longitud está asociada a fallos en la ruta de mismatch repair pathway. Esta ruta de reparación del ADN en realidad queda afectada cuando se silencian los genes de esta ruta que son los que hemos visto anteriormente, el MLH1, el MSH2, MSH6 y PMS2. De manera que la inactivación o silenciamiento de estos genes produce fallos en la ruta de reparación y esto se acaba viendo reflejado en el tamaño de estos microsatélites. Así que como decía esto es muy importante en cáncer colorectal pero también va a ser una prueba que cubre cada vez más interés en otro tipo de cánceres como el de estómago o el cáncer de endometrio. Aquí como decía este es el único test que ofrecemos de todo el catálogo que no está basado en Next Generation Sequencing, en secuenciación masiva, sino que consiste en un análisis por PCR y por electroparesis capilar de cinco marcadores que son los que están ampliamente validados y utilizados para la evaluación de los microsatélites. Aquí tenemos listados estos cinco biomarcadores y donde en este caso lo que requeriríamos es una muestra de tejido afecto del paciente y también una muestra de tejido sano para poder hacer la comparación de la longitud de los marcadores intrapaciente. Como digo pues el valor de la prueba es evaluar si existe o no inestabilidad en estos marcadores puesto que sabemos que presenta distinto pronóstico en distintos casos o se asocia distinto pronóstico y además nos puede ayudar a guiar terapia del tipo inmunoterapia. Sabemos que si tenemos inestabilidad en dos o más biomarcadores daremos un resultado de inestabilidad en microsatélites alta. Si por el contrario se lo encontramos inestabilidad en uno será considerado inestabilidad baja y si no se encuentra inestabilidad pues el tumor se determina como sin presencia de inestabilidad en microsatélites. Como decimos esto es terriblemente importante para acabar de validar o de confirmar un caso en el caso de cáncer colorectal de síndrome de Lynch pero también sirve pues para como digo en cáncer avanzado plantearnos el uso de inmunomoduladores puesto que se ha visto que los pacientes con alta inestabilidad de microsatélites responden muy bien parecen responder muy bien a este tipo de terapia con inmunomoduladores. Vale Pues el siguiente test que ofrecemos ahora ya lo que haríamos es igual con el mismo sentido estamos hablando de test más específicos para distintos tipos de tumores pero cambiamos un poquito las tornas y aquí hablaríamos de un test diseñado para evaluar los genes BRCA, los archiconocidos BRCA1 y BRCA2. Como de sobra seguro que conocemos todos, BRCA1 y BRCA2 son dos genes de la ruta de reparación homóloga del ADN que presentan una asociación o son tremendamente importantes a valorar en muchos casos en el cáncer de mama, en el cáncer de ovario y en el de próstata entre otros. Este test se ha diseñado para evaluar únicamente estos dos genes pero los evalúa extensamente y bastante en detalle. De manera lo que tenemos aquí es que ofrecemos una cobertura del 100% de las regiones exónicas, es decir cubriríamos el 100% de las regiones codificantes de estos genes y además tenemos también cubiertas 60 pares de bases aguas arriba y aguas abajo de la región intrónica. De manera que tendríamos una cobertura como digo muy comprensiva de ambos genes. Esto hace que el test acabe mostrando una sensibilidad muy alta, mucho más del 99% de detección incluso en variantes somáticas que se presentan con una frecuencia inferior al 5% en la población. De manera que como digo se evalúa BRCA1 y BRCA2, el tipo de lesiones que evaluaríamos aquí son tanto de nucleótido sencillo, cambios de nucleótidos sencillos como index, pérdida de un exón completo o también podríamos evaluar el cambio en el número de copias que aparezcan para este gen. Igualmente hablamos de aportar una muestra de tejido y una muestra de sangre, de manera que seamos capaces tanto de determinar presencia de mutaciones somáticas como germinales y nos haría falta únicamente 10 nanogramos de ADN para hacer el estudio. En cuanto al valor de la prueba pues más o menos es lo que estábamos mencionando que es importante en muchos casos conocer el estado mutacional de estos genes sobre todo en ciertos cánceres como el de mama ovario o próstata y en muchos casos también en el de páncreas porque esto nos va a ayudar pues como bien decíamos a tener claro el tipo de cáncer al que nos estamos enfrentando, las características de este tumor y guiar el tratamiento ya que se ha visto que pacientes con mutaciones en BRCA pues normalmente las líneas de tratamiento que se aconseja son con sales de platino y en pacientes incluso se puede plantear el tratamiento con inhibidores PARP como terapia de mantenimiento en estos pacientes como digo sensibles a las sales de platino. Entonces en definitiva el conocimiento de estas mutaciones nos ayuda a conocer cuál es el tratamiento que creemos va a ser el más efectivo y al que mejor va a responder el paciente. Para aquellos casos en el que el estudio de BRCA1 y BRCA2 se nos queda algo corto ofrecemos un test un poquito más amplio que es el test BRCA extendido. En este caso no nos limitamos únicamente a BRCA1 y BRCA2 sino que estudiamos más genes de la ruta de reparación homóloga. En concreto este test está compuesto por 20 genes. Incluiríamos tanto genes donde se ha visto que hay variantes patogénicas de riesgo alto como otros tantos genes donde las variantes patogénicas que aparecen son de riesgo moderado pero hemos hecho un panel bastante completo en el que cubriríamos todas estas opciones. No solo tendríamos posibilidad de estudiar BRCA1 o BRCA2 sino que también estudiamos genes terriblemente o muy importantes como BART1, BRCA1, CHEC2, PALP2, EPITEN, muchísimos de estos genes que son informativos a distintos niveles sobre todo para estos tres tipos de cánceres que comenzamos. El de mama, el de ovario y el de próstata. Por ejemplo en el cáncer de ovario se tiene ahora cada vez más noción de que el estudio de mutaciones en TP53 pues puede ayudar a conocer un poquito el pronóstico de este cáncer de ovario. En definitiva eso podemos mirar este tipo de lesiones tanto cambios en el número de copias perdón como cambios en el número de nucleótidos. Seguiríamos requiriendo una muestra de tejido afecto del tumor y una muestra de sangre a fin de poder como siempre digo estudiar tanto las mutaciones somáticas como las mutaciones germinales. Y al igual que apuntaba anteriormente en el caso de colen de forma particular podríamos admitir una muestra única de sangre en un paciente que solo deseara conocer su riesgo de cáncer asociado única y exclusivamente a este listado de 20 genes. Nuevamente pues como ya mencionó anteriormente en el caso anterior pues todos estos genes o conocer el mapa mutacional en estos casos ayuda pues a la clasificación, a la categorización y a la guía del mejor tratamiento a seguir en cada caso para cada paciente. Ahora ya sí que cambiaríamos un poquito de bloque, dejamos atrás los paneles que hemos diseñado para el estudio como digo de tumores sólidos a través de biopsias de tejidos y nos movemos al test que hemos diseñado para el estudio en concreto de los síndromes de cáncer hereditario y este es el que hemos denominado como clarity test. El sentido de este test como decimos es para pacientes que no, pacientes que activamente no presentan o no presentan un tumor, no presentan un cáncer activo pero que sin embargo quisieran o desean conocer el riesgo que pueden presentar asociado, el riesgo de tener algún cáncer de naturaleza hereditaria asociado a su herencia. Esto puede venir motivado por distintas causas o bien una historia familiar de cáncer o bien en muchos casos simplemente pacientes que por su situación quieren conocer si son portadores de alguna mutación que como digo les confiera cierto riesgo a sufrir algún tipo de cáncer ligado a la herencia. Con este sentido bueno pues sabemos que en realidad los cánceres hereditarios no son los más comunes, sólo entre el 10 y el 15% de cánceres que se diagnostican en realidad son cánceres heredas, son cánceres debido a las mutaciones hereditarias pero sin embargo sí que son cánceres que se conocen bastante bien, que se han estudiado bastante bien y lo más importante aquí es que sabemos que ciertas mutaciones en ciertos genes confieren un riesgo bastante incrementado de sufrir ciertos tipos de cánceres en comparación a la población a la población sin riesgo. Como digo esto puede ser una pieza fundamental de conocimiento en el caso de familias con historia familiar de cáncer pero también en el caso de que haya otras motivaciones por las cuales el paciente quiera conocer su posible riesgo y es que el conocimiento en definitiva es poder. El saber que somos portadores de ciertas mutaciones pues puede ayudarnos a tomar decisiones tempranas ya sea en muchos casos la propia consideración de inclusión en procesos de exploración tempranos tales como mamografías o colonoscopias antes que la población no sometida a este riesgo o en el caso de que el especialista médico así lo aconseje y el paciente tome la decisión se pueden tomar medidas profilácticas y también una cosa que considero muy importante es que conocer que somos portadores de cierta mutación y que estamos sometidos a cierto riesgo no sólo nos sirve como valor informacional a nivel de individuos sino que es un conocimiento del que toda la familia puede beneficiarse porque el ser conocedores de que existe una mutación en la línea germinal es importante porque otros como digo miembros de la línea familiar pueden acabar estando sujetos al mismo riesgo. Así que aquí pues a partir de una muestra de sangre o saliva seríamos capaces de dependiendo del tipo de gen evaluar cambios en el número de nucleótido sencillo, índex o también cambios en el número de copia y como digo todos serían mutaciones de tipo germinal. Aquí tenemos el panel de genes que se plantea y tendríamos que nosotros en este caso hemos recogido 39 genes que se han descrito como genes comprobada relación con cánceres de tipo hereditarios. Tendríamos una gran cobertura de cánceres tales como el de mama, ovario, endometrio y próstata pero también una muy amplia cobertura de genes que puedan suponer un riesgo de sufrir cáncer colorectal. Todo ello también sin dejar de lado otros cánceres de los que se conoce el ligamiento a la herencia como es el gástrico, el pancreático o el melanoma. Aquí tendríamos aquí bajo de la tabla tenéis la lista completa de estos 39 genes que estudiaríamos para como digo aportar información acerca del riesgo de sufrir un cáncer de tipo ligado a la herencia. Muy bien y ya por último el último bloque de pruebas que os quería presentar son las que están las biopsias líquidas. Bien las biopsias líquidas no sólo forman parte del futuro del diagnóstico genético en oncología sino que creemos que también forman parte del presente. Se están haciendo esfuerzos muy grandes para tratar de contrarrestar los resultados obtenidos con biopsias líquidas y tratar de confirmar la utilidad de estos resultados y cuánto de comparables son a los resultados que obtenemos en lo que hasta el día de hoy sigue siendo el gold standard que es la evaluación de las mutaciones en la biopsia de tejido. Y esto se está haciendo, este esfuerzo se está poniendo de manifiesto primero porque se están viendo que los resultados son muy positivos. Efectivamente la biopsia líquida aparece como una herramienta muy potente y con capacidad de sustituir en muchos casos a la propia biopsia de tejido pero además porque presenta claras ventajas con respecto a la biopsia clásica de tejido. En primer lugar antes de moverme con estas ventajas comentar que como probablemente todos sabemos los elementos que se evalúan en una biopsia líquida son fundamentalmente dos. Las CTCs que son las células tumorales circulantes y los nucleótidos libres tumorales ya sea ADN tumoral circulante o ARN tumoral circulante. En el caso de las pruebas que yo os voy a enseñar a continuación nosotros evaluamos material genético circulante. Y como decía antes los principales beneficios o los principales puntos fuertes que presenta la biopsia líquida es en primer lugar que debido a su naturaleza es una prueba mínimamente invasiva. El paciente no necesita pasar por un quirófano, no necesita reservarse un quirófano y organizar un equipo médico para producir como decimos una operación a fin de obtener tejido de la región afecta, sino que bastaría con establecer una cita en la consulta de su especialista y proceder a una extracción de sangre. Además debido al mínimo estrés y la mínima dificultad que obtener esta sangre supone, el paciente podría someterse a una extracción de este tipo de forma repetitiva según el personal médico o los especialistas lo determinaran. Otro punto que considero muy importante tener en cuenta en la biopsia líquida es que es capaz de recoger la heterogeneidad tumoral. Las biopsias de tejido por la propia naturaleza de la técnica consisten en extraer un trozo de material del tejido afecto. Como sabemos los tumores no son piezas sólidas compuestas por una única población celular, sino que tenemos múltiples poblaciones celulares con distintos mapas mutacionales. De manera que a veces al recopilar información solo de una región podemos estar perdiendo información relativa a otros subclones celulares que de cara al futuro al tratamiento o a la aparición de resistencias sería información muy importante a tener en cuenta. Esto no nos pasa con la biopsia líquida puesto que la biopsia líquida a la sangre se libera ADN procedente de cualquier tipo de célula conformante del tumor. De manera que en principio deberíamos ser capaces de recopilar la heterogeneidad tumoral de forma más o menos completa. Y por último y otro aspecto muy importante tener en cuenta en el futuro de la biopsia líquida es la capacidad tan grande que tiene para detectar la resurgencia o si la reaparición de la enfermedad mucho antes que las pruebas clásicas de imagen. Como vemos aquí en esta gráfica esta línea verde de aquí abajo indica el límite de detección del ADN tumoral libre cuando seríamos capaces de detectarlo en sangre y esta línea azul habla del límite de detección de una prueba clásica de imagen. Aquí tendríamos esta línea negra mostraría la evolución de la enfermedad de un paciente que tras la cirugía y el recibimiento y recibir terapia adyuvante muestra una evolución negativa de la enfermedad con una resurgencia de la misma. Como vemos aquí sería mucho más rápido la detección de esta resurgencia a través de biopsia líquida requiriéndose mucho más tiempo en el desarrollo de la enfermedad para que esta de la cara y tenga un tamaño suficientemente visible en una técnica de imagen. Y como todos sabemos sobre todo en materia del cáncer el tiempo es una pieza clave cuanto antes determinemos la condición la agresividad o el estadio de un paciente o el estado de un paciente perdón es mucho más fácil es que el paciente presente una evolución positiva. Entonces teniendo todo esto en cuenta apostamos por la biopsia líquida y ofrecemos también una serie de pruebas destinadas a cubrir estas. La primera de ellas es la biopsia líquida de cáncer general y aquí tenemos que es una situación muy similar a la que os he presentado al principio. Se trataría de una prueba que busca ser vastamente aplicable a cualquier tipo de tumor sólido independientemente de cuál fuera el tejido de origen de formación del tumor. En este caso se trata de una prueba en la que evaluaríamos 52 genes. Como digo siempre la selección de genes siempre se hace de forma muy comprensiva aludiendo siempre a genes que muestren probada utilidad en la clínica y valor pronóstico en el cáncer. En este caso en el ADN en la sangre no sólo extraeríamos ADN sino también ARN de manera que a través de un único tubo de sangre podemos hacer una extensa librería para secuenciación masiva tanto a partir de ADN como ARN. Esto nos permite en estos 52 genes evaluar múltiples tipos de lesiones tanto igualmente lesiones de nucleotido sencillo como pequeños índels, cambios en el número de copia pero también detectar la presencia de posibles genes de fusión. Es muy importante resaltar que estas biopsias líquidas que os estamos mostrando ya muestran una altísima correlación con los resultados que se obtienen en las piezas de tejido biopsiado y tienen un límite de detección muy bueno. No voy a entrar en detalle a hablar de todos los genes que tenemos aquí, aquí los tendríais todos listados, simplemente pues como veis se incluyen genes tal y como apuntábamos anteriormente que tienen utilidad sobre todo a nivel de la categorización y la selección del tratamiento. Por ejemplo pues evaluaríamos como ya he dicho anteriormente fusiones en ALK, evaluaríamos genes como el receptor EGFR, ER2, el gen MET, también en fusiones de ROS, mutaciones en N-RAS, en K-RAS, de manera que como digo pues eso son siempre genes seleccionados por su probada utilidad en la práctica clínica. Y en definitiva el valor de estas pruebas es que como digo nos permitiría tener una noción mucho más completa de la heterogeneidad tumoral teniendo información tanto de dianas accionables en el momento como incluso información futura o información que se puede mantener en la ficha del paciente y pueda ser de interés en el futuro o según la evolución de la enfermedad. Detectar por tanto clones resistentes, es decir cuáles son las mutaciones que están aquí que nos están ofreciendo resistencia para guiar el cambio a una segunda línea de tratamiento pero de una forma completamente como digo guiada en función de la genética del tumor y también pues por supuesto hacer un seguimiento del paciente siendo capaces de detectar resurgencia antes que lo hagan las pruebas de imagen. De la misma manera que hemos hecho antes con las pruebas de biopsia de tejido se han determinado o se han seleccionado ciertos tipos de biopsia restringidas o más acotadas al estudio más concreto de ciertos tipos de tumores y la primera de ellas es la del cáncer de colon. En este caso se evalúan 14 genes nuevamente comprobada utilidad clínica y asociación con cáncer colorectal. En este caso igualmente con un único tubo de sangre seríamos capaces de evaluar múltiples mutaciones en toda esta lista de genes. Me repito pero es importante recalcar el hecho de que los resultados de este tipo de biopsias no sólo tienen un límite de detección muy positivo sino que además son altamente concordantes con lo que se ha podido observar en tejidos. Y simplemente a nivel un poquito anecdótico voy a comentar que por ejemplo como aquí podemos ver aquí se han listado algunas de las lesiones que seríamos capaces de detectar especialmente relevantes en la práctica rutinaria de estudio genético serían mutaciones por ejemplo en el exón 2 de Carras como las que tenemos aquí listadas que podrían ofrecer resistencia al tratamiento etcétera etcétera. También mutaciones en el gen RAF o en otros genes igualmente importantes como APC o SMADEFOR. En definitiva y lo mismo que vengo repitiendo anteriormente, tener claro cuál es el mapa mutacional para poder guiar claramente el tratamiento o el cambio de tratamiento a una segunda línea en la presencia en el caso de que detectáramos resistencias y poder detectar la resurgencia del cáncer mucho antes que cualquier prueba de imagen. Igualmente tenemos una prueba para el cáncer de mama y esa es la biopsia líquida para cáncer de mama. Aquí lo que cambia es por supuesto la selección de genes que se ha hecho, que en este caso se ha hecho teniendo presente cáncer de mama, ovario y próstata fundamentalmente y estos son los genes que se han seleccionado. Como decimos, 12 genes que se han visto que tienen alta relación y que son útiles para ofrecer información con respecto a estos tumores. Nuevamente un único tubo de sangre, alta correlación con los resultados en tejidos. Aquí igualmente tenemos ciertas, algunas de las lesiones que podríamos detectar y que podrían ser muy útiles en la práctica clínica. Por ejemplo, pues se detectarían mutaciones en ER2 que están asociadas con sensibilidad a la terapia con anticuerpos anti ER2. También incluimos siempre dianas que se están proponiendo como futuras, como futuros aspectos a tener en cuenta. Por ejemplo, tenemos aquí la del gen ESR1, donde las mutaciones asociadas a este gen se está viendo que tienen que ver con la resistencia a terapias antiestrógenos. Así que, como vengo diciendo desde el principio de la presentación, nuestro compromiso va a ser siempre el dar la información de la forma más clara y efectiva acerca del mapa mutacional del tumor al que nos encontramos y de los tratamientos más aconsejados en cada uno de los casos. Y en este caso, pues con las biopsias líquidas también, pues la presencia de estos clones resistentes, como guiar un cambio de tratamiento. Y finalmente tenemos la biopsia líquida para el cáncer de pulmón de células no pequeñas. En este caso, esta biopsia líquida merece una mención algo especial y es que, como he dicho ya varias veces a lo largo de la presentación, el gol estándar para el estudio genético de tumores sigue siendo el estudio del tejido, de estas biopsias de tejido. Y aunque se están haciendo esfuerzos muy grandes para introducir la biopsia líquida en este sentido, pues en la mayor parte de los tumores se sigue prefiriendo hacer una evaluación a través de tejido propio del tumor. En el caso del pulmón, debido a la propia naturaleza del órgano y del tumor, lo que nos encontramos a menudo es que pueden ser cánceres que sean muy difícilmente biopsiables o que la obtención repetitiva de tejido se haga imposible. De manera que otro aspecto muy importante que tiene la biopsia líquida es que nos va a permitir en un único análisis evaluar múltiples marcadores. No vamos a tener que ser, no va a ser necesario tener que seleccionar el marcador que queremos mirar o la mutación que queremos mirar. Y si no aparece como positiva, plantearnos que a lo mejor no es posible una segunda evaluación para evaluar la siguiente mutación que era el segundo candidato a evaluar. Con la biopsia líquida que os proponemos podemos evaluar el panel completo y tener en una única prueba una imagen completa de este mapa mutacional. Y como decía, en el caso del pulmón es especialmente relevante porque la biopsia líquida ha empezado ya a reconocerse como herramienta complementaria en este diagnóstico genético primario debido principalmente como digo a las dificultades de biopsiar el pulmón y a la escasez en muchos casos de tejido suficiente para evaluar múltiples marcadores. Aquí igualmente se ha hecho un esfuerzo grande en seleccionar los genes que más importantemente puedan informarnos sobre el tipo de tumor al que estamos enfrentándonos y el tipo de tratamiento que más efectivamente pueda ser de utilidad para el paciente. Así por ejemplo vemos que en el receptor EGFR se miran mutaciones que afectan a la elección de Dexon 19 u otro tipo de mutaciones que son las que indicarían que el paciente puede ser sensible a terapias con inhibidores tiroxinquinasa pero además evaluamos mutaciones de resistencia a este tipo de terapia y que indicarían un cambio a terapias de segunda línea en función de la aparición de esta resistencia. No sólo NGFR que es uno de los genes que se emitan de forma rutinaria en cáncer de pulmón sino por ejemplo también miraríamos fusiones del gen ALK. Las fusiones del gen ALK que son las que normalmente afectan a estos exones del gen son las que producen la activación constitutiva de este gen y que en este caso se ha visto que los pacientes que presentan este tipo de fusiones no suelen presentar mutaciones en el gen anteriormente mencionado NGFR ya que normalmente suelen ser exclusivas mutuamente exclusivas y la terapia que se asigna a estos pacientes suele ser específica con factores específicos para esta segunda mutación. De manera que bueno estos serían dos marcadores que se suelen mirar de forma más o menos rutinaria pero luego también recogimos otros marcadores que pueden ser muy interesantes para hacer un análisis final muy comprensivo del mapa mutacional del cáncer como puede ser Carras, BRAF y otro tipo de fusiones. En definitiva en el cáncer de pulmón esta biopsia líquida cobra importancia particular para asistir a este diagnóstico primario y por supuesto en la misma medida que hablábamos en las anteriores que también ofrece información de toda la heterogeneidad tumoral, de las posibles resistencias a tratamiento y que puede plantearse a lo largo del tiempo para evaluar la progresión del paciente y la detección de resurgencias antes que cualquier prueba de imagen. Vale y con ello simplemente antes de acabar voy a hacer un breve repaso porque estaba hablando un buen rato de todas las pruebas que ofrecemos. Este primer bloque se refería a estas pruebas que decíamos que son pruebas que hemos diseñado para la evaluación o el estudio genético de tumores sólidos a través de muestras de biopsia de tejido donde teníamos estos dos primeros paneles, el comprensivo y el comprensivo plus, que estaban diseñados para evaluar o hacer el estudio genético de cualquier tipo de tumor sólido independientemente del tejido de origen. De manera que con una única prueba podríamos evaluar casi cualquier tipo de muestra que nos hicieseis llegar y la diferencia fundamental es que en el plus como decimos además incluimos dos marcadores muy interesantes en muchos tipos de cáncer como es la inestabilidad de microsatélites y la carga mutacional. Luego tendríamos test específicos para distintos tipos de tumores más representativo o más representados en la población como es el test para cáncer colorectal, el test BRCA y el BRCA extendido. Luego en un segundo bloque se ha hablado de nuestra prueba para síndromes hereditarios de cáncer que es este clarity test que lo proponemos para todos aquellos pacientes que aún no sufriendo un cáncer de forma activa por la motivación familiar o del tipo que sea necesiten o quieran ser conocedores de si están sujetos o no a un riesgo de sufrir un cáncer ligado a la herencia y el último bloque de pruebas serían las biopsias líquidas de las que os he hablado hace unos minutos, planteando igualmente una prueba general para poder asistir a cualquier tipo de cáncer como pruebas algo más específicas en la que la selección de genes se ha hecho pensando en este tipo de cáncer y serían pruebas más dirigidas al estudio colorectal de mama o el cáncer de pulmón de células no pequeñas. Y con esto ya simplemente despedirme, daros a todos los que habéis asistido las gracias por dedicarnos un poquito de vuestro tiempo, confío en que os hayáis quedado con una idea general de todas las soluciones que somos capaces de ofrecer y por supuesto quedo completamente a vuestra disposición para contestar preguntas, encantadísima de contestarlas, tanto ahora como en el futuro a través de las distintas formas que tenéis de contactar conmigo. No he entrado a nivel técnico con mucho detalle, por supuesto, porque no tenemos tiempo para ello, pero si quisierais conocer información mucho más precisa de mutaciones concretas o de tipo de tratamiento que se recomienda o cualquier tipo de detalle un poquito más técnico en el que no he tenido tiempo de entrar, como digo encantadísima de que os pongáis en contacto conmigo y charlamos. Y ya para dudas un poquito más comerciales tenéis a mi compañera Verónica que ya mejor que yo os va a saber asistir en todas estas dudas. Bueno, gracias Noemi por tu charla. Como vamos un poquito justitos de tiempo creo que hay alguna pregunta por ahí que han comentado. Solo recordaros que si queréis concertar alguna reunión para aclarar algún tema, dudas que os hayan podido surgir y que no hayamos podido hablar aquí, tenéis la opción de offers donde podéis solicitar día y hora para contactar con nuestro equipo comercial y nada Noemi, si quieres contestar la pregunta que tenías pendiente que nos han enviado y con esto terminamos esta presentación. Vale, bueno pues brevemente voy a contestar a un par de preguntas que tendríamos aquí a ver que las localicen. Vale, tenemos aquí una pregunta que dice sobre biopsias líquidas. ¿Es necesario conocer la mutación que fue identificada al diagnóstico para hacerle un seguimiento o se hace a ciegas? Pues esto es completamente dependiente de la información que tengamos. Si tenemos información inicial de una mutación que ha podido ser identificada a través de otra prueba, como ha podido ser un estudio genético del tejido, pues fabuloso, la tendríamos súper en cuenta, pero no es limitante. No es que necesitemos sí o sí conocer esta mutación, puesto que nosotros tenemos un panel puesto en conjunto en el que evaluamos los principales genes, las principales mutaciones que creemos que son de relevancia para guiar el tratamiento. Así que como digo, se agradece, pero si no la tenemos no es limitante para poder hacer la biopsia líquida. Vale, y creo que tengo aquí una pregunta más. Rápidamente, si seguimos en tiempo las contesto. ¿Seguimos en tiempo, Verónica? Sí, nos queda un minutito o así. Vale, vale. Bueno, pues aquí, por ejemplo, preguntan qué criterio se seguiría para seleccionar entre el panel comprensivo y el panel comprensivo plus. Bueno, pues como he dicho, esto es un poquito en función de las necesidades que plante la muestra que tengáis. En el caso de que consideréis importante o muy relevante el estudio de inestabilidad de microsatélites y el tumor mutation burden, pues claramente recomendaríamos el comprensivo plus porque incluye estas dos piezas de información, pero si no consideráis que sea relevante por la naturaleza del tumor que estáis tratando, pues el otro es igualmente un panel muy potente, muy completo y que va a dar información general de casi todas las mutaciones que puedan ser relevantes para el estudio y el estudio también del tratamiento. Vale, pues yo creo que con esto ya podemos dar por finalizado el webinar. Gracias Noemi y gracias a todos los asistentes por participar y nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias a todos.